Y en este mismo evento participa la UJAD con propuestas de intervención urbana sustentable. El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, mostró este miércoles al gobernador del estado, Carlos Manuel Merino Campos, una maqueta del proyecto de intervención en la avenida San Marcanda, fraccionamiento carrizal, en el marco de la inauguración del Foro Centro y Agenda Urbana, CAU 2024. Dicho proyecto, mostrado a escala, fue creado por los estudiantes de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Cintia Jiménez García, Alejandra Ábalos Flores, Karen de Dios Lara, Alfredo Narváez Gaspar y Juan José Torres Ramón, quienes trabajaron una propuesta de intervención urbana sustentable para la sección C de esa avenida. Narváez Osorio compartió con Merino Campos este proyecto, junto a otros como el Museo del Agua y Paseo Madero. Busca ser impulsado con el apoyo de los colegios de ingenieros y arquitectos, a fin de que se hagan una realidad estas obras universitarias. Este proyecto fue presentado al rector previo al informe de la directora de la DAIA, Dora María Frías Márquez, el pasado martes en ese campus. Con imágenes de Luis López, información de Armando Cortés, para Radio UTV, UJAT Noticias.